Las observaciones referidas al punto 4 sobre el tema latinoamericano falta me parece una referencia a Chile en este párrafo que se habla de Uruguay y Bolivia independientemente de que las elecciones en la segunda vuelta son el 19 de enero pero ya lo que ha sucedido en este proceso electoral expresa una crisis política importante en la concertación chilena que nos obliga a hacer por lo menos una ligera descripción y advertencia que serviría tanto en la historia difícil de la concertación en la segunda vuelta como en su derrota creo que eso tendría que estar porque si no estamos saliendo del tema, no considerándolo y el otro está referido al procedimiento golpista en Honduras que es una observación muy importante y creo que esto nos hace ver por lo menos en esa misma línea otros dos ejércitos en América Latina el ejército mexicano que subordinado al poder civil está ejerciendo su protagonismo en la guerra contra el narcotráfico de características increíbles en México por su lado de violencia y de descomposición de la sociedad y obviamente recordemos el ejército colombiano es el ejército que está más activo en su operatividad real es el ejército combatiente real de América Latina desde hace muchos años por lo tanto creo que deberíamos agregar también alguna cuidadosa bajada en relación al tema de Honduras para compararlo con las acciones de modificación de la política de defensa que se han planteado en nuestro país y también en otros referidas a sostener el orden constitucional no solamente cuestionar con toda lógica lo de Honduras y con toda la gravedad que merece sino subrayar aquello que es posible construir y que se ha construido para dar una contribución en este sentido y también dirigir un mensaje hacia esos que son los que tienen las armas acá también y que se mueven en la sociedad también tenemos que hablar de manera republicana hacia ese sector gracias